Hablo por mí, no hablo por Dios, sé que me escuchas y a ti Hablo de ti, de este dolor, es imposible vivir sin tu amor Si pudiera abrazarte, en mis sueños besarte, en silencio poderte decir Lo juro, lo juro por Dios, bendito tu cuerpo, bendita esta sensación Nadie tiene la culpa, no pidas disculpas amor Hablo por mí, hablo por Dios, sé que me escuchas latir Hablo de mi soledad, hablo de esta tempestad, es imposible vivir sin no estás Si pudiera tocarte, en mis brazos amarte, en silencio poderte decir Lo juro, lo juro por Dios, bendito tu cuerpo, bendita esta sensación Nadie tiene la culpa, no pidas disculpas amor Te lo juro, te lo juro por Dios Bendita esta confesión Un amor imposible, un amor invencible, nuestro amor prohibido Ya no puedo más, háblame de amor, dime que dicen mis ojos Déjame llegar a vos, a tu corazón, a tu paraíso de pasión De pasión, de pasión, te lo juro, te lo juro por Dios Bendita esta confesión Bendita esta confesión Un amor imposible, un amor invencible, nuestro amor prohibido Bendita esta confesión 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 Gracias por ver el video.